Con 12.078 millones de euros, las exportaciones de Castilla y León crecieron un 0,5% en 2012, según la Dirección General de Estadística de la Junta. Por su parte, las importaciones registraron un alza del 4,3% hasta los 10.796 millones, lo que se traduce en un superávit comercial de 1.282 millones y una tasa de cobertura de casi el 112%. Cabe destacar que el peso del comercio exterior de la región en el total español es del 5,4, mientras que las importaciones suponen el 4,1% del total. Valladolid, Burgos y Palencia son las provincias con un mayor volumen de ventas en el exterior, con 3.760 millones, 3.151 millones y 1.978 millones de euros respectivamente, unos resultados que suponen el 31%, el 26% y el 16% del total regional. Por su parte, las provincias más importadoras en 2012 fueron Valladolid y Burgos, que registraron crecimientos del 3% y del 15% respectivamente. Con 3.422 millones, Francia sigue siendo el destino prioritario de las exportaciones castellano y leonesas, con el 28% del total. Le sigue en Alemania, con 1.192 millones y un crecimiento del 3% e Italia, con 928 millones y un alza del 5%. Asimismo, Francia y Alemania son los principales proveedores de la región y registraron un alza del 6% y del 9% cada uno.